Señora de rojo, sobre fondo gris, en lo que confiaba era en su capacidad para sorprender, para hacer lo contrario de lo que la gente esperaba de ella. La vida sería más llevadera si dispusiéramos de una segunda oportunidad, porque los vivos comparados con los muertos resultamos insoportablemente banales. ¿Y a todo esto quién es la detenida? ¡La guapa! Ana se sintió lastimada e hirguió su flaco cuayó. ¡Ninguna de mis hijas es fea! ¡Ninguna! La recordaré siempre bajo el primer sol de la mañana. En el gran patio de cemento de Carabancel, a la puerta del penal.